Bueno, los municipios de Puerto Rico están preparando su plan de contingencia para poder enfrentar el huracán que viene. Y parece ser un huracán categoría 5, por lo que nos dicen los propios alcaldes. Conversemos con ellos a ver qué se puede hacer, qué se está haciendo, cuáles son los planes para atender esta situación que se avecina. José Santiago, el alcalde de Comerío, ¿cómo estás, José? Bueno, dentro de las circunstancias, dando la batalla. José Luis Várquez, el alcalde de Maunabo, ¿cómo estás, alcalde? Pues muy bien, y saludos a todos, ya tú estás enfrentando una situación, como usted dijo, en vías de un huracán. Muy bien, y Javier Jiménez Pérez, el alcalde de San Sebastián. Saludos a todos, saludos a todos, y saludos a los que nos ven en la noche de hoy, pues trabajando duro, en tiempos malos hay que buscarte. Empiezo por usted, que es el más distante, me voy a dar el primer más distante, porque es el más lejos que está allá. Aunque Comerío dice que hay que coger dos guaguas para poder llegar allá abajo. Bueno, pasar por Banco y primero Bayamón. Y las represas, hay que pasar las represas. Bueno, pero, alcalde, ¿cómo se prepara San Sebastián para lo que viene? ¿El primer golpe es el 30 de junio, el primero de julio? El primer golpe empieza este año fiscal. ¿De cuánto es el golpe allá? El primer año es dos millones, el segundo año son cinco millones. Eso crea una situación sumamente seria. ¿De un presupuesto de cuánto? El presupuesto del Fondo General nuestro, sin contar el Fondo Federal, estamos hablando de 16 millones. Quítale 5, le está quitando el 33%. Entonces, no es que es un 33%, sino que gran parte de nuestros costos son costos fijos. Por ejemplo, aportación a la reforma de salud. Al retiro. Al retiro, que impusieron unas contribuciones que es imposible de pagar. Igualmente, el servicio a la deuda en los municipios. Pero usted no puede levantar el bandera y decir, bueno, pues si me van a recortar todo este dinero, yo no voy a pagar la aportación a la reforma, no lo voy a hacer. Podría ser, podría ser que nosotros pudiéramos quedar en eso, porque, por lo que te digo, aquí se ajustan todos los préstamos, todos los financiamientos. Los municipios tenemos los préstamos pagados por un año por adelantado. Nosotros, básicamente, cuando el gobierno central claudica ante los servicios que tiene que dar, somos nosotros los alcaldes que damos ese servicio. ¿Cuáles son las propuestas? Ya sabemos los problemas. Pues yo te voy a decir... Y lo hemos discutido y requete discutido. Las propuestas. En gran medida, se está pidiendo que los municipios asuman su responsabilidad, que se busquen la forma de ser autosuficientes. Pues no hay problema, nosotros aceptaríamos ese reto y que el gobierno asuma la suya. O sea, la carga que le están imponiendo del sistema de retiro a los municipios, que no le corresponde, la carga que le imponen de las reformas de salud, que no le corresponde a los municipios. Si el gobierno asume esa responsabilidad en esa parte, nosotros, entonces, asumimos la nuestra. Pero el problema es que estamos, por un lado, perdiendo ingresos y, por otro, aumentando la aportación que tenemos que hacer del gobierno. Y yo te voy a decir algo. El país no tiene idea de la debacle que se nos viene encima y el mismo gobierno no se da cuenta que si quedamos inoperantes los municipios, la situación va a ser terrible en toda la isla. ¿Cómo le gusta? Bueno, simplemente, un pueblo pequeño, costero, ¿de cuánto es el impacto del 1 de julio? Bueno, en nuestro caso, este año, cerca de 1.2 millones de dólares y el próximo año, que es el año de mi preocupación grande, está hablando de 2.6 millones de dólares, en un presupuesto de 6 millones de dólares. ¿De dónde se consiguen 3 millones de dólares en un pueblo tan pequeño? Precisamente, eso es algo que tenemos que evaluar porque hay municipios que han implementado medidas independientes uno del otro, ¿verdad?, para mitigar un poquito esta debacle. Sin embargo, lo que va a suceder este año y el próximo año tiene tanto impacto en los municipios que los va a dejar prácticamente sin fondos operacionales, por lo menos con un 50% operacional, lo que indicaría que ni siquiera va a haber para el pago de la nómina de los municipios. ¿Ustedes están hablando, incluyendo lo que se va a recortar, que tiene ya impacto del presupuesto presentado por Trump? No, eso es nuevo. Eso no está incluido, porque lo que estaba viendo aquí es que programas, bueno, de desarrollo comunitario de vivienda se van 53 millones de dólares. Pues se debe, eso es nuestro... Lo de vivienda, o sea, eso es vivienda, hay otras cosas, o sea, hay proyectos, hay, bueno, hay... A Mayave, rehabilitación de vivienda de nuestra gente humilde. Servicios que ustedes dan directamente a la población y que el gobierno central no entra. Eso es correcto. Entonces, nosotros, la Junta establece dentro del plan fiscal establecida que había que hacer un recorte en los municipios de 350 millones, porque nos daban ese subsidio, y ese número no es correcto. El número correcto es que el gobierno central nos transfiera a los municipios, neto de lo que nosotros a través del CRIM aportamos para la redención de deuda, son 295 millones. Entonces, uno de los problemas que tenemos nosotros es que los alcaldes hemos aceptado ese número como correcto. El segundo problema que tenemos nosotros es que de esos 295 millones, de las reformas de salud nos quitan 170 millones. Y de la aportación adicional uniforme de retiro, sobre 100 millones. ¿Cuánto le dejaron pillados en el Banco Gubernamental? Ah, sin contar eso. El Banco Gubernamental, tú sabes que básicamente se declaró ilíquido. Y en un momento determinado nosotros teníamos préstamos de construcción que estaban corriendo. Entonces, el Banco Gubernamental tenía el procedimiento que no te desembolsaba ese préstamo hasta tanto tú fueras certificando, que nos ocasionaba muchos municipios nuestros, que muchos de estos proyectos que nosotros habíamos hecho subasta, que nosotros habíamos ya firmado contratos, pues nosotros como municipios tenemos que pagar esos fondos, de los fondos generales. Entonces, no todos los municipios tienen una solvencia económica para poder pagar eso. Y eso, pues entonces el municipio que tenía superávit, de parte del superávit, tenemos que nosotros subsalar. Pero he visto... Perdón, no, continúo así. ¿Cuándo van a ustedes entonces a tener que tomar medidas como empezar a cobrar por la basura, empezar a cobrar por todo? Bueno, ya se están tomando medidas. Vas a ver ahora en el nuevo presupuesto de los municipios una gran cantidad de municipios con jornada laboral reducida, con servicios marginales reducidos y con servicios a la comunidad mucho más limitados. Alcalde, Vicky... Antes empezaba a cobrar por el uso del parque, por el uso de las canchas, por el uso de las canchas, porque la gente no aguanta una contribución más. La gente ya no aguanta un... Que hay que buscar un dinero hasta para enterrar a los muertos. Sí, pero lo que sucede con esto es que esas son medidas que no miden la gran cantidad de dinero que le van a restar a estos municipios. Porque, por ejemplo, municipios que cobran mucha patente, si usted aumenta la patente, pues naturalmente, ¿quiénes se van a enriquecer? Los municipios que más patente cobran. Pero municipios que apenas tenemos fuente de ingreso, que dependíamos grandemente del fondo de equiparación de la riqueza. Lo que sucede es que estamos dejando a un lado un principio bien importante. Antes, esa riqueza se distribuía a través de una fórmula que establecía a través del CRIM para que esos municipios que tenían grandes poderes adquisitivos distribuyeran parte de su riqueza a los municipios que tenían menor valor adquisitivo. Eso se está eliminando completo. Y al eliminar eso, ¿qué va a pasar? Tú vas a tener municipios bien ricos, bien ricos, y municipios bien pobres, bien pobres. Estamos hablando casi 60 municipios insolventes. Pero hay dos alternativas. Yo propuse dos alternativas. Y una de las alternativas es la operación del CRIM, reestructurarla o desmantelarla y pasarla a los municipios. El CRIM ahora mismo, cuando vemos los estados financieros a junio 30 del 2016, tiene cuentas por cobrar de propiedades inmuebles de 2.700 millones. Y han provisionado como pérdida 2.200 millones. Pero el CRIM no se había creado precisamente para que Hacienda era lento en el cobro. Entonces venía como la solución y se ha vuelto, cogió la misma... Yo fui presidente del CRIM cuatro años. Tú fuiste presidente del CRIM cuatro años. ¿Y qué es lo que lo hace tan lento? El sistema. El sistema, el CRIM... Pero también el sistema. Pero el sistema se puede facilitar, ¿tú sabes cómo? Pasándole esa función a los municipios. Porque yo puedo... Entonces Santini tenía razón cuando... No, Santini en aquella ocasión se quería salir solo. Y entonces si Santini salía solo, 6 millones que aporta el municipio de San Juan, tenemos que aportarlo todo. Pero debemos dejar claro también que el CRIM ha estado cobrando por encima de la expectativa de cobro. No, no. O sea, lo que pasa es que el estimado del CRIM, si el estimado del CRIM eran 1.000 millones, el CRIM cobraba sobre los 1.000 millones. Siempre se ha cobrado por encima del estimado de cobro. Volvemos a lo mismo. Es 76. Vamos a estar aquí 15 minutos hablando de lo que no hace el CRIM y que pudiera recaudar 2.700 millones en propiedades que no están pagando. Mi pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cobrar ese dinero? Yo creo que... No perdamos el tiempo. A veces hay una propuesta, la han hablado con el gobernador. Yo hablé con el gobernador y hablé con Tomás Iberachal. ¿Y cómo lo ven? Tomi lo vio muy positivo, el gobernador lo vio positivo. Vamos a ver cómo se puede canalizar. Porque esto a ustedes le van a dar un golpe en un mes. Y otra... En un mes, ustedes no tienen más alternativa. Pero el golpe grande no es en un mes. Es el que no. El golpe grande hacia los municipios pequeños y medianos es en julio del 2018. Ahora, una pregunta otra. Esas cuentas por cobrar de 2.700 millones, ¿eso es real? Pues no hay muchas que son... O eso es una proyección bien inflada. No, no, pero hay mucha de esa deuda que básicamente ya no está garantizada con la propiedad inmueble. Tú sabes que la propiedad inmueble se garantiza los primeros cinco años de deuda con la propiedad inmueble. Muchas de ellas, como no se ha hecho gestión, llevan 10, 15 años, 20 años ahí por cobrar. Muchas de esas deudas también, hay una parte de esas deudas, ¿verdad? Que son deudas, aquella deuda que se vendió en los años 90, que se tuvo que comprar otra vez porque no había forma de cobrarla. Pero de los 2.700 millones, gran parte de eso, si se lo pasa a los municipios, nosotros podemos hacer gestiones de cobro. Yo veo... Y entonces, no aumentar más contribuciones. Yo de verdad, y eso lo he dicho a José aquí varias veces, yo no veo a los gobernadores preocupados por ustedes. Es que no entienden. Pues sálvese quien pueda. Yo no veo a nadie en el país preocupado por los municipios. Y ese es el gran... Y perdóname, a ustedes, con toda honestidad, los gobernadores no los respetan. Perdóname, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si ustedes... Si todos nos ponemos de acuerdo, nosotros nos llevamos una propuesta. No hay unión de problema. ¿Son problemas de ustedes? ¿Pero no se están juntando? Lo irónico es que se hablaba antes de descentralizar para llegar al ciudadano. Y los municipios como la clave de descentralización. Si ocurre ese colapso, la estampida de la gente, de los pueblos pequeños, hacia las grandes ciudades o hacia Estados Unidos va a ser más dramático de lo que hemos visto hasta ahora. Y eso va a ser hacia Estados Unidos. Y esto va a ser una espiral negativa para el pueblo de Puerto Rico. Porque la política es local. Porque si no hay gente, no hay negocio. Y si no hay negocio, no hay contribución. Si vamos caminando en dirección contraria al resto del mundo, donde se descentraliza y los países se fortalecen. Ahora, si ustedes deciden mañana ponerse de acuerdo y cejar todos los municipios por una semana, ¿qué pasa en el país? ¿Todo funciona igual o realmente se tranca el país? Tú tienes un estado que tiene un departamento de recreación y deporte, pero si no somos los municipios a nivel local los que organizamos la actividad deportiva, ¿no habría deporte allí? Igualmente pasa con la cultura, con el turismo, con prácticamente todos los servicios. Así que aquí lo que hay que mirar, Dios mío, es darle, fortalece a los gobiernos locales para la prestación de servicios esenciales y el gobierno entonces atiende a la agenda estatal, la agenda estratégica. Pero hay municipios inviables. Pero Fortunio no lo hizo. No lo hizo Alejandro García Padilla. No lo hizo tampoco. Ricardo Rosselló no sé si lo va a hacer, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero va a tener que llegar. ¿Pero hay municipios inviables? Bueno, van a haber casi 78 ya mismo. Ok, pero también porque hay quienes hablan de eliminar municipios. Es que los municipios no crearon este problema. Se puede visualizar eventualmente, yo pienso, el que varios municipios se vayan funcionando, funciones... Eso ya pasó, ¿sabes? Funcionar, funcionar. Digo, pero hay municipios... ...que se consolidaron municipios, que Santino nos ayudó en esa investigación, con las mismas razones que ahora, y terminó revirtiéndose la decisión, porque el dinero se quedaba en las ciudades grandes. Entiendo. Y entonces estaban empobreciendo... Hay que mirar hacia el pasado y la historia para poder entender. Claro. No que los municipios no podemos tapar el cielo con la mano, también han votado mucho dinero. No todos, no todos los alcaldes, pero se han votado mucho dinero. Hay obras que se han construido ahí que no... Obras que se han construido, que no se usan porque no... Si la situación fiscal del país no estuviese sucediendo, no estuviesen hablando de este tema, los municipios no son el problema. Los municipios pueden ser parte de la solución del problema. ¿Favorecen ustedes este proyecto del Senado de vender los hospitales municipales? Los hospitales y la mayoría de los hospitales. Los hospitales. Los hospitales municipales. Hay que ver caso a caso. Sí, caso a caso. Porque hay unos... En algunos lugares es esencial mantener esa operación. Pero sería para seguirla... Tiene que seguir con el servicio de hospital. Lo único que... Hay algunos hospitales que yo creo que son costo efectivo para el municipio. Yo creo que el de Jallulia nos decía que a pesar de todo, el hombre lo mantiene... Por eso, es que hay lugares, por ejemplo, la distancia de mi pueblo con otro. Yo necesito tener una operación de sala de emergencia 24 horas. ¿Y si cierran después? Si se vende a la empresa privada y ellos deciden cerrar, ¿qué va a pasar con mi gente? O sea, hay situaciones y hay situaciones. Y ya pasa. Hay que verlo. Nosotros estamos entrando en una iniciativa a través de un sistema cooperativo, a través de la Ley 239, para desarrollar servicios de salud con un movimiento cooperativo. Se están uniendo 12 cooperativas en el sur para el desarrollo de estos servicios. Próximamente, le vamos a estar haciendo una presentación a los alcaldes que quieran envolverse en este proyecto porque yo creo que en el cooperativismo existe una alternativa para brindar buenos servicios de salud. Totalmente, señor. Interesante. Bueno, pues entonces, habrá que esperar al 1 de julio, que es el... Pero una alternativa va a haber. Porque cuando se vea la debacle, como dice la agoncia, que esto va a ocasionar en nuestro país, definitivamente algo se va a hacer. Y hay alternativas. Hay alternativas. Hay que ser una lucha de las comunidades porque son ellos los que se van a ver perjudicados. Claro. Bueno, gracias a los tres. Un privilegio conversar con ustedes. Voy a ir a Ponce. Regresamos con este mismo tema, pero con otros invitados. No se nos vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!